Y miren esta buena noticia, más de 17 mil personas y su familia se han visto beneficiadas gracias a Compromiso Valle y su eje de emprendimiento en la región, el cual respalda el fortalecimiento de pequeños empresarios por medio de diferentes programas. El emprendimiento es fundamental para el crecimiento socioeconómico del Valle del Cauca. Las microempresas representan el 95% de la fuerza empresarial en la región, lo que las convierte en grandes generadoras de empleo, por lo que Compromiso Valle y su eje de emprendimiento le apuesta a este fortalecimiento. Apoyar el fortalecimiento de estos negocios para que la sostenibilidad de ellos dure por más de los cinco años que les llamamos el Valle de la Muerte, pero adicionalmente para que se sostengan y puedan sostener los proyectos de vida propios y los de los empleados que ellos generan. Entonces es muy importante el apoyo del emprendimiento y la ruta de emprendimiento como un camino realmente de desarrollo, no solamente en el Valle del Cauca, sino en el país. Los resultados de este tipo de proyectos son alentadores, pues el 64% de los participantes en este eje manifiesta que incrementaron sus ventas gracias a los programas de formación, acompañamiento y generación de conexiones comerciales. Esto fue lo que ha hecho que mi negocio crezca porque me di cuenta que no solo le puedo vender a personas naturales, sino a empresas. Y eso es lo que me ha dado el crecimiento y estoy muy agradecida porque he podido ir a ferias, he podido contar con empresas que nunca me imaginé que mi empresa iba a venderles. De cara al 2024, Compromiso Valle seguirá tejiendo y expandiendo una red colaborativa con diferentes entidades y fundaciones para así seguir fortaleciendo a los emprendedores locales.